que es que un cubano con I-220A acaba de recibir la aprobación de la residencia bajo la ley de ajuste cubano ya después de que la Junta de Apelaciones dijera que la I-220A no es un parol. Así que es bastante peculiar porque muchos estaban esperando que comenzaran las negaciones basado en esta decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración. Esto es lo que dijo Javier Díaz. Javier Díaz obviamente aclara que esto es un caso. No necesariamente esto va a ocurrir con todos los casos. Recuerden que Inmigración, UCI a veces no trabaja todo lo bien que debería trabajar y entonces no se sabe qué va a pasar con la mayoría de los casos. Pero bueno, al menos ya tenemos un caso que fue aprobado, es un caso que no tenía fecha de corte y le voy a leer exactamente lo que dijo Javier Díaz. Dice, este es el caso de una persona con I-220A sin fecha de corte que le acaban de aceptar su residencia por ley de ajuste cubano. No a todos los casos los aprueban, pero algunas personas sí están teniendo digamos que suerte, felicidades. Dijo, de ahí está, la fecha de aprobación es del 25 de septiembre fue que fue aprobado. Así que es una buena noticia entre comillas porque no quiere decir que lo que le pasó a este cubano que obviamente no está identificado, le va a pasar a todos los demás. No se sabe qué es lo que va a pasar con el resto. De hecho, la abogada Claudia Cañizares ayer hizo un video con nosotros y dijo que ella espera y muchos abogados esperan que en las próximas semanas comiencen a llegar migraciones por parte de las oficinas de inmigración. Recuerden que cada oficina es distinta, cada oficial de inmigración toma una decisión sobre el caso a veces distinta y entonces esto que ha pasado no quiere decir que se vaya a replicar. Pero al menos dice que no están negando todas. Recuerden que además cada caso también es distinto y cada caso tiene sus peculiaridades. Por lo tanto, hay que ver, hay que ver qué pasa. Esa es la buena noticia, yo creo, del día para esos que están esperando, que están ahora con la I2-20A, que están un poco a lo mejor en un limbo después de esta decisión de la Junta de Apelaciones, que no saben qué hacer. Pues bueno, recuerden que también que los I2-20A, su mayor hoy día, en las circunstancias que hay hoy, es su mayor probabilidad de éxito es defender su caso de asilo. Si tienen caso de asilo, obviamente, no puede ser un caso que no exista. Tienen que tener un caso de asilo para defender, tienen que consultar con un abogado. Y de última, tratar de hacer que I2-20A por un parol, algo que es extremadamente difícil, no es fácil de hacer. Se puede hacer, hay personas que han tenido éxito, pero muchas personas los niegan. Así que, bueno, nada, suerte a todos y esta es la buena noticia del día.